En los contextos de verdad que aparecíamos, cada una de las participaciones que ustedes nos comunican, nos transmiten, y bueno, siempre es un gusto. Sí, el tema de agua saludable, Carlos, lo vamos a abordar el lunes entrante, de una manera más puntual, si es muy grave la falta de agua en la laguna, y si viene de mucho tiempo atrás, no se ha, le ha dado el seguimiento adecuado, pero nosotros le ofrecemos que vamos a hacer eso, con muchísimo gusto para abordarlo. Y bueno, por lo pronto ya vamos a lo que es el tema de la semana. A raíz de la cantidad importantísima de llamadas que hemos tenido en el programa de actualidades Grem, y a la incidencia de garrapatas y otro tipo de infestación, que desgraciadamente los perros las padecen y son blancos de, decidimos hablar en contextos en el tema de la semana sobre los perros callejeros, y sobre las decisiones que se tienen que tomar para erradicar esta situación, que tiene muchas caras de revisión el tema, no nada más es que el perro callejero luego sea el vector a través del cual viajen en garrapatas y que vaya a ser luego un peligro para los seres humanos, sino, ¿cómo es que dejamos crecer esta situación hasta el punto donde está? ¿Qué han hecho otros países y otras ciudades para controlar la presencia de perros callejeros? El cierre, por ejemplo, de este lugar en Ciudad Lerdo, Durango, donde había, que era un albergue para perros callejeros, por una serie de anomalías que esas no se cuestionan porque tiene que haber un protocolo para que alguna institución se dedique a esto, de cuidar a los perros, este puso otra vez sobre el escaparate la situación de los albergues y la situación de las personas que trabajan activamente en pro de los animales. Y esto por una parte y por la otra, como les decía, las historias de éxito, en Holanda no hay perros callejeros, pero no hay perros callejeros porque desde la legislación se hizo lo necesario para que las personas tuvieran alicientes para rescatar los perros, llevarlos a sus casas, pero sobre todo un programa masivo de esterilización. Entonces, digo, ¿cómo le vamos a entrar al tema? ¿Hasta dónde queremos entrarle al tema? Pero también usted como ciudadano, ¿qué ha hecho para facilitar que las autoridades hagan la parte que les corresponda? Porque yo veo que hay mucho enojo, por ejemplo, contra Control Canino y contra las personas que luego hablan a Control Canino para reportar a algunos perros. Se hallaban perros que inclusive traen collar, veía un caniche, un púdol ahí recientemente, encontró el canino que me parte el alma, porque se ve que es un perro de casa. ¿Y dónde están los dueños? O sea, ¿lo buscaron? ¿Lo identificaron para que en algún momento dado que estaba ocurriendo esto le dieran el transcurso, el trayecto correspondiente para poder localizarlo y para poder rescatarlo? Bueno, entonces, como vemos, hay muchos actores en esta historia que vamos a revisar la mañana de hoy. Y tengo mucho, mucho gusto de recibir en el estudio al doctor Jorge Mario Galván Cerbeño, director de Salud Municipal de Torreona. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Maceray. Una licenciada, buenos días. Una disculpa por el retraso, hubo un imprevisto por ahí. Lo importante es que estás aquí y que podamos platicar el tema. Y está con nosotros la licenciada Lucía Zapien, representante legal de los defensores animalistas, de Defensor Animalista Laguna, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Lucila, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya planteamos la historia, ya planteamos el problema que vamos a revisar la mañana de hoy. Vamos a enterarnos, a ciencia cierta, de qué dimensión es este problema. Y lo hacemos a través del doctor Jorge Mario Galván Cerbeño, director en de Salud Municipal de Torreona. Jorge, ¿de qué tamaño es el problema de los perros callejeros? Es de gran magnitud. Se calcula que en el municipio hay alrededor de 100 mil perros. ¿En la calle? No, en su totalidad. Estadísticamente se habla de que hay un perro por cada siete habitantes. Nuestra ciudad es una ciudad ya de 750 mil personas. Y, por desgracia, un 20% de esos 100 mil perros que hay en la comunidad, un 20% son en situación de calle, de abandono, de falta de responsabilidad por parte de quien alguna vez fue su propietario o de quien le da cobijo y que al momento de tomar una responsabilidad o una personalidad sobre el animal, la elude. Entonces, esta es una situación altamente difícil, polémica, desgasta en muchas situaciones por la situación de la demanda de algún servicio que muchas de las veces, pues con muy buena voluntad podemos cubrir al 100% y en otras ocasiones, pues sí tenemos que admitir que hay tardanza en la resolución de algunas de las cuestiones a las que nos piden, las que nos solicitan. La estadística es muy cruda, pero los números siempre hablan. Y esa cantidad de animales en la calle, pues corresponden a perros que alguna vez llegaron a una casa y como sucede cuando llega el cachorrito a la casa, todo el mundo lo quiere cargar, todo el mundo lo quiere bañar, alimentar, y no entienden la conducta del animal, que pues es un cachorro y va a causar algunas cosas por su mismo temperamento, como cualquier niño que rompe un jarrón o que rompe un mueble, etc. Entonces, pierde la gracia, perdón, por llamarle de esta manera o designarlo o adjetivarlo de esta forma. Y entonces ya estorba el perro. Encontró el canino y en la clínica veterinaria de la dirección, hemos tenido conflictos de personas que llegan y nos dicen, vengo a que me mate al perro, esa es la expresión. No dicen, vengo a que lo sacrifique, vengo a que le dé una muerte digna, vengo por... no, vengo a que me lo mate. Porque hay quien llega incluso, ni siquiera espera a que se le dé una revisión al perro y lo deja y se va. Y se malentiende que el centro de control canino y la clínica veterinaria son áreas de resguardo. Son áreas a donde ejecutamos labores sanitarias que están plenamente establecidas en el eje transversal de bienestar para todos. En el plan de desarrollo municipal hicimos un trabajo muy amplio las personas que están en mi dirección para poder ofrecer una opción de un buen servicio a la comunidad. Y en esto pongamos, por la tenencia responsable, por el registro de las mascotas. Yo sé que también a personas que se dedican de buen corazón, de buena forma, a la defensoría animal, al cuidado del animal, pues no les gusta que les llamemos mascotas, les dicen, tenemos que llamarles animales de compañía. Pues sí, al animal de compañía. Entonces, no hay un registro. Si nosotros hacemos una estadística aquí, de nosotros cuatro, y pregunto, ¿quién tiene registrado su perro? Yo no, yo no, lo tengo que decir. Entonces, no lo tenemos registrado. ¿Y dónde tienes que ir a registrarlo? Bueno, se registra en clínica veterinaria de la dirección de salud municipal, a donde tenemos sectorizada la ciudad, ¿sí? Las tenemos sectorizadas por letras. Iniciamos con la letra A del poniente, el poniente allá por las colonias Polvorera, Morelos y demás. Y luego viene un número secuencial, ¿sí? Nuestras siglas de control veterinario y luego el número secuencial de registro. Ajá. ¿Sí? Todas las clínicas, Marcela, todas las clínicas veterinarias que se abren, tienen por reglamento, por ley, la obligatoriedad de ofrecer el servicio. ¿De registro? Sí, sí. Y además de esto, tienen la obligatoriedad de que para que se les otorgue la licencia de funcionamiento, estén registrados en este registro. ¿Pero qué tanto cumplen con ello? Aquí, al menos con lo que nosotros tenemos establecido, todos han cumplido en el tiempo de la administración. Se han abierto pocos espacios, pero todos han cubierto. ¿Por qué? Porque esto lo exige la dirección de inspección y las direcciones propias para establecer, para abrir un centro de cualquier tipo. Es que no estoy entendiendo. Si yo llevo a mi perro a la veterinaria, como tengo que llevarlo de una manera más o menos frecuente, porque lo llevo a bañar y esto no por atención médica, ¿la veterinaria ya debería de haberlo registrado? No. Aquí la situación es que no es una situación... Aquí, pues saben que siempre hay hueco, ¿no? Entonces, no es de que llegas y te voy a registrar de inmediato. Pero la veterinaria o el centro veterinario, la clínica, como le llamen, consultor veterinario, sí debe tener ese respaldo del repumsa, le llamamos, ¿sí? Es el registro público municipal de atención animal saludable. Entonces, esto se debería de ofrecer. Ejemplo, Marce, si llevas al perro a que se le realice una profilaxis dental, que es tumbarle el sarro, etcétera, que también les pregunto, ¿quiénes lo llevan? No, yo sé. ¿Sí? Entonces, el perro tiene que ser sedado. Entonces, es el momento adecuado para que en la oreja se le instale el tatuaje. Es un tatuaje a donde ese perro va a saber... Vamos a saber qué domicilio tiene, quién es su dueño. Y si se pierde, sea rescatable por medio de esas... Si nosotros recogemos un perrito, como sucedió en el transcurso de la semana, aquí en Avenida Juárez y calle Comunfort, que una persona de la prensa nos habló de los... Me dice, Doc, aquí tenemos un perrito, ahí van por él. ¿Sí? Si ese perrito hubiera tenido su registro, el dueño en este momento estaría enterado que tenemos un perro en control veterinario. ¿Es el pudor? Es un pudor, sí. Entonces, mucha gente lo ha reclamado, ¿sí? Pero van y lo ven y dicen, ah, no, no es. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos ese registro, Marcela... ¿Y el tatuaje se los ponen por dentro, por atrás? No, es por dentro, por el interior, para que sea visible. Y de esta manera nosotros, pues, tenemos una localización del propietario. ¿Qué les tengo que decir también, así en plan de honestidad y de ser transparentes? Entonces, nuestro registro en este año ha sido bajísimo. Hay un total, cuando nosotros llegamos a la dirección, teníamos registrados 1.120 perros, ¿sí? En Repumsa. En el momento hemos incrementado únicamente 26 perros. Para nada. Entonces, es bajísimo, ¿sí? Porque no hay una buena respuesta del ciudadano, ¿sí? Y también a las veterinarias, vamos a insistir con ellos en que se le ofrezca ese servicio. La veterinaria paga una... Hay una... Hay un monto anual. O al abrir su centro de veterinario, para que tenga esa licencia, para que ellos nos envíen la actualización de sus registros. Nosotros, perrito que llega contra el veterinario, lo tatuamos, ¿sí? Bien. Vamos a hacer una pausa comercial, nos vamos a quedar bien en esto. ¿Cuánto tiempo están los perros en control canino? Perfecto. ¿Cuándo se decide darles una muerte digna? ¿Y qué se hace con los restos de los perros? Yo creo que hay muchas preguntas. Y, por supuesto, vamos contigo también, Lucila. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Gracias. 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 ¿Es registro? ¿Es registro? De salud? Es un registro, Marcela, que se establece en el reglamento de salud animal. Ajá. Y el Repunsa, pues representa las siglas de este registro. Sí. Ese registro público de mascota, ¿no? De salud animal. Ajá. Municipal de salud animal. Exacto. Exactamente. Y bueno, es bien importante que sepamos que quienes tenemos un perro tenemos que registrarlo, ¿no? Entonces, yo la verdad no le veía por dónde la obligatoriedad, pero yo entiendo que es una manera de llevar un control, ¿no? Que saber exactamente que el perro donde vive, por si se te sale, que yo no entiendo cómo se le salen a los perros. O sea, es que a veces no hay mucha atención hacia el perro, porque no consideramos riesgos y demás. Entonces, nada más para contestar las preguntas que dejé planteado antes de la pausa comercial. ¿Cuánto tiempo tienen a los perros en el control canino? Bueno, el reglamento estatal y municipal dice que el perro debe estar en resguardo tres días. Tres nada más. Tres días. Afortunadamente, tenemos la colaboración de algunas asociaciones que no nada más llevan alimento y demás. Nos ayudan los domingos, por ejemplo, cito el Bosque Venustiano Carranza, donde hay una campaña permanente de adopción. El mismo centro de control canino, ubicado en la carretera de Santa Fe, es un centro de adopción continua. Afortunadamente, con esto disminuimos la posibilidad de dar un sacrificio. Se dan los perros en adopción a un hogar temporal, muchas de las veces, para evitar ese sacrificio. Es temporal, pero el buen corazón acaba siendo un hogar permanente. Esto del sacrificio, sí tratamos de... queremos que entienda la gente, y repito, que no es un sitio de abandono. Para que ustedes se den cuenta de esta magnitud, en cajas de cartón nos han llegado a aventar camadas de cachorros por la barra del centro de control canino. ¿No llegan a dejar perros ahí amarrados afuera? ¿O quién llega y como... llegan y quieren que se los sacrifiquen, sí? Entonces, o los abandonan, ahí ya es problema de ustedes, ¿no? Es un problema de todos, ¿sí? ¿Por qué se escapan los perros de una casa? Pues porque no tienen atención, no salen a pasear, no los sacan a pasear. Entonces, el día que abres la puerta, salen, salen disparados hacia la calle, pues buscan el perro por natural y esa busca explorar. Y nada más para que se den una idea, nosotros hemos, en mi caso, personal, no como dirección en el sitio a donde vivo y tiene su casa. Yo recuerdo que he resguardado un perro al norte de la ciudad, de la colonia Estrella, ¿cuánto caminó? Sí, hijo. Sí, entonces, este, si es, si es, es también un poquito de eso, si sacaran, si dedicaran un poquito de tiempo, tener una mascota es... Mucho compromiso y mucha responsabilidad y mucho gasto también. Sí, perdón la interrupción, Marcela, porque si vamos al ingreso de una familia, hay quien dedica hasta el 20 o 25% para darle buena... Claro, claro, buena vida al perro, que yo creo que es lo que se merece. Bueno, platicamos con la licenciada Lucila Sapien, representante legal de la Defensoría Animalista Laguna. ¿Cuáles son los casos que recibes, Lucila, qué es lo más frecuente que ves? Pues mira, realmente recibimos de todo tipo de denuncias y casos, la mayoría son de maltrato y crueldad animal, abandono de animales en sus domicilios, en domicilios, este, y perros en la calle, ¿verdad? A veces nos hablan y nos dicen, oye, ustedes recogen perros de la calle, es que aquí andan los perritos, lo sentimos, nosotros no recogemos perritos de la calle, no somos albergue, nosotros nos dedicamos exclusivamente al denunciar casos de maltrato, llevarlos a su término y resguardar al animal, ¿verdad? Darle una o segunda oportunidad, si es que se puede, o darle seguimiento al caso legal. Por ejemplo, si el animal ya murió, bueno, pues hay que denunciar al agresor, hasta las últimas consecuencias, si se puede judicializar o si no se puede judicializar, pero recibimos de todo tipo de denuncias. Lo más frecuente son maltrato y abandono. ¿Y qué tanto trabajo significa dejar asentado una carpeta en cada uno de estos casos? Es bastante tedioso, porque nos piden muchos requisitos. Por ejemplo, los casos de maltrato y crueldad animal se tienen que denunciar ante la Fiscalía del Estado, porque ya está tipificado como un delito. ¿Cuáles son los casos que nos maneja el Código Penal? Bueno, cuando se le da muerte al animal, que no constituye una plaga, te lo dice el Código, un animal doméstico, de manera intencional, por ejemplo... ¿Un perro callejero sí se puede sacrificar? ¿O cuál es la diferencia? ¿Que no constituya una plaga? ¿O a qué se refiere? A que no se constituya una plaga, por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, las palomas. Ahorita que ya lo constituyeron una plaga, las palomas, se pueden exterminar. Un perro callejero no se ha considerado todavía como plaga. Es un animal que incluso se puede hasta domesticar en algún momento dado, si se rehabilita. Entonces, el Código Penal te maneja ese tipo de delitos. Entonces, cuando le das muerte al animal de manera dolosa, la vivisección, que es la vivisección, es... Las orejas, el rabo... Las orejas, la cola, todo eso, por cuestiones estéticas. Únicamente la sofilia, causarle lesiones de manera intencional al animal por diversión o por venganza. También lo maneja por venganza o fines perversos, así lo llama el Código Penal. Tienes que ir a la fiscalía, presentar tu denuncia, presentar un parte médico donde exista una necropsia, si es que el animal falleció, y que te determine las causas de la muerte. Entonces, a veces la gente no tiene los recursos para llevar a su mascota. Te lo mataron, no tiene el recurso para llevarlo a un patólogo a que le haga una necropsia. Una necropsia te viene saliendo aproximadamente en 3 mil pesos. Sí, como sé el caso de unos perritos que se envenenaron porque pusieron veneno para terminar con los perros. Exactamente. Ese caso sí se judicia. Y eso que tenían dueños los perros, lo que pasa es que la gente los dejaba salir a la cerrada. Ese es el error de los dueños, ¿verdad? Que a quien dan en la cuadra no les va a pasar nada. Pues fue un mismo vecino que los envenenó. Entonces, hay muchos requisitos que la gente no logra reunir y pues se desaniman. ¿Y cuál es el castigo, Lucila? Por ejemplo, por matar a un perro. Ah, por matar a un perro, como es delito, es cárcel, es privación. Puede ser vinculado a proceso y es cárcel, es prisión. Y aparte, una cuestión de reparación de daño a los dueños del animal. ¿Y el dueño puede otorgar el perdón? Sí, claro que sí. Sí, porque son delitos que se presentan por querella, que no son de oficio. Y aparte, lamentablemente, no son delitos graves. Entonces, el dueño puede decir, bueno, me vas a reparar el daño, cuantifico los daños de mi perro y te lo pagan y ahí queda. Se llega a un acuerdo reparatorio, se le llama así, y ahí queda la carpeta. Cuando se trata de otro tipo de casos, por ejemplo, la omisión de cuidados, que dejan encerrados a los perritos en las casas, que los dejan en la calle y se vuelven callejeros, o que lo deje salir y mordió a un niño o mordió a otro perro y lo mató, que es muy frecuente también eso. Esos casos se denuncian en los tribunales administrativos. ¿Por qué? Porque se contemplan en el reglamento municipal de trato digno a los animales. Y ahí, pues nada más es una sanción, una multa, una sanción y una reparación de daño. Esa es la diferencia. Déjame compartirte esto que nos dice el auditorio. Dice, buen día, yo afuera de mi casa tengo dos lilas sombrillas que dan una hermosa sombra en todo lo ancho del frente de mi casa. Hace tres años llegaron tres perritos y ahí se quedaron. Desde que llegaron yo les pongo agua y croquetas. Cuando mis vecinos tienen carne asada, el Juan Kevin, el Brando y el Poncho se surten de huesos. Me han dicho que me puedo meter en problemas si uno de ellos agrede a alguna persona, porque aunque no sean míos, yo les doy de comer y tengo responsabilidad. Son muy nobles y muy tranquilos. No los puedo meter a mi casa porque a mí no me gustan los perros. Pero no por eso los tengo que tratar mal. Es cierto, ¿me puedo meter en problemas por solo alimentarlos? Así es. Se puede interpretar que como ella los alimenta y asisten en su domicilio, son de su propiedad. Entonces, al momento de causar algún daño, sí pueden denunciarla a la señora para alguna reparación. ¿De veras? A ver, ¿y qué pasa en el caso de que un vecino deja suelto su perro y no se preocupa porque en la noche el perro se resguarde, se entre a la casa y entonces se encuentra en las casas vecinas techito para quedarse durante la noche? ¿Ahí también estás ya teniendo una responsabilidad? Exactamente, no. O sea, si el perrito se resguarda en tu casa y en el porche o en la cochera, ahí no hay ningún problema. El problema es para el vecino. Él está incurriendo en una omisión de cuidados porque el mismo reglamento te lo dice. Hay que proporcionar la seguridad de tu animal. O sea, hay que tener el espacio adecuado para que el animal habite con suficiente comida, suficiente agua, para que el animal no salga a buscar a ningún lado. Entonces, si al animal se le salió, es responsabilidad del dueño. Si en algún momento el animal causa algún daño, volvemos a lo mismo. Y es responsabilidad de los vecinos denunciar al dueño también. Híjole, ¿en qué problema te metes denunciando a los vecinos? Exactamente, por eso mucha gente no denuncia. Tenemos el caso, y aquí el doctor no me va a dejar mentir, de Polar. Polar duró un año encerrado en su casa. Estaba infestado de garrapatas. Entonces, ya era un foco de infección para todos los vecinos. Completamente lleno de garrapatas. Ya las garrapatas corrían por las paredes. Acudimos, lo hicimos viral, acudieron el personal de Control Canino, lo resguarda. Ahora presentamos una denuncia en contra de su dueña, porque decidimos con la dueña de Polar. Incluso Polar lo entregó voluntariamente a las autoridades. Y nosotros denunciamos a la señora. Es una omisión de cuidados. Y esto es nada más para que quede el antecedente de que la señora no es una persona apta para tener animales de compañía, mascotas, como le llaman, y que no vuelva a pasar lo mismo. Aparte de la irresponsabilidad, la señora iba cada tercer día a ver a su perro y a darle de comer. Cada tercer día, cuando los animales comen diario. Todos los días, claro. Y aparte, veía la situación de su perro lleno de garrapatas. Y no hizo nada. Ella jura que, y nos jura que, que ella lo tenía en tratamiento. El perro tenía meses así. Y los vecinos, claro que se estaban ya quejando. ¿Y lo rescataron? Sí, está en resguardo todavía. Estamos en proceso. Este, y posteriormente la señora, cuando nosotros la denunciamos, nos denuncia a nosotros. ¿Por? Por incitación a la violencia, por discriminación, que porque nosotros la tachamos de ignorante. Le digo, señora, jamás se le tachó de ignorante. Se le explicó el procedimiento, se le dijo, señora. Es que ella me decía, yo ignoraba que tener a mi perro así era malo. O sea, yo no estoy haciendo nada malo. Yo le vengo a dar de comer. Le digo, señora, el ignorar la ley, se lo dije con estas palabras, El ignorar la ley no la exime de una responsabilidad. La señora tomó y fue una denunciante a fiscalía porque la llamamos ignorante y porque... Entonces estamos entre el problema. Pero mientras tanto el animalito está a salvo. Era lo que a nosotros nos interesaba. Pero eso es lo que nos va a venir pasando. Cada vez que denunciamos nos va a venir una denuncia también de rebote, ¿verdad? ¿Y el perro cómo está, Jorge? Este perro llegó en muy malas condiciones al centro de control del canino, infestado. Tuvo que ser... Es un perro que también tiene una conducta muy agresiva. Muy, sumamente agresiva. Únicamente se somete a las... Vamos a llamarlo así. No encuentro ahorita el término. A las órdenes de la dueña. Y ha desarrollado una afinidad muy cercana con las personas que están en control del canino. Llegó infestado, se le administró un medicamento. Se hicieron exámenes de laboratorio que son costosos para detectar la presencia de algún tipo de enfermedades que se desarrollan por la infestación de la garrapata, como la erliquia. Estuvo en tratamiento. Ese tratamiento de la erliquia ya lo cumplió. Llegó con una lesión en el ojo derecho, que también ha estado siendo tratada. En un inicio pensábamos que la totalidad de... Se había perdido al 100% la capacidad visual de su ojo derecho, pero no. Hay algo rescatable de esa capacidad. Esa misma discapacidad le ocasiona un poquito su agresividad. No un poquito, en mucho su agresividad. Además, se detectó anaplasmosis por el tiempo que estuvo en una situación de infestación. Y ese es un tratamiento más largo, que ya prácticamente ya se está cumpliendo. Y se ha tratado de dar algo de reeducación, por llamarlo de alguna manera. Que es muy difícil, porque el perro desarrolla, cualquier perro desarrolla un sentido de guardia para las personas con las que convive. Entonces, sí ha sido difícil el llevarlo. Cuando acudimos a Control Canino a ver las condiciones que tenemos por ahí, de los perros que están por ahí concentrados, pues siempre tenemos que... Si alguien llega a Control Canino hay que meterlo a una jaula, porque sí es agresivo. Sí es agresivo. Bueno, pero es que la agresividad responde a muchas cosas. Un año encerrado, pues el animalito nunca convivió con nadie. Por supuesto. En ese sentido, mucha gente le da un uso, perdón la palabra, una utilidad, entre comillas. ¿De guardia? De guardia, en una casa, en una casa que está sola. O en la azotea. O en la azotea, sí. Que no debe ser, ¿verdad? Eso es agresión contra el animal. Bueno, ¿cuánto? Nada más hagamos un análisis así, Somero. ¿Cuáles han sido las cifras de la temperatura en esta temporada? Son históricas. 38, 39 días de 40 grados. De 40 grados y estamos en fase canicular. Sí. Entonces, el perro se deshidrata, el perro sufre golpes de calor, el perro sufre por infestación. Y aparte el daño que le ocasionamos a los vecinos. Las acciones de control veterinario van a lavar a la par con vectores. Nosotros recibimos una denuncia, recogemos al animal, hay garrapatas, llega vectores, fumiga la casa y los domicilios se le daños para tratar de exterminar la garrapata. La garrapata causa muchas enfermedades. Claro, claro, por supuesto, es peligrosísimo. Bueno, vamos a hacer pausa comercial, regresamos enseguida, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Sí, le daremos salida a sus llamadas, con muchísimo gusto. Gracias. 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 Fernando. Gracias. 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 de comer, porque se queda en la cochera de mi otro vecino, porque yo a veces voy y le llevo a vacunar, ¿sí? Ese perrito desarrolla seguridad, ¿sí? Pero, perdón, es muy importante que toca este punto del perro comunitario. Y ese perro, pues, muchas de las veces ya está, por llamarlo así, albergado en una cerrada, ¿sí? Pero no hay un reglamento, no está reglamentado, no está registrado. A la hora que agrede a alguien, ejemplo, si entra un repartidor y lo agrede o lo muerde, que también es una cuestión que, pues, no a todo el mundo vamos a estar enterados. Créanme que a mí esta dirección y esta situación me ha puesto estudiado y esta situación. Y no les digo que soy, me falta mucho prepararme en esto porque es altamente polémico, pero... Porque es un problema de salud pública, ¿sí? Y porque tiene muchas vertientes y muchas aristas. Ajá. Sobre todo en un momento donde yo veo que el activismo a favor de los perros de compañía o de los animales de compañía o de cualquier otra mascota se ha incrementado. Los jóvenes ahora son, tengo la impresión, lo espero, más conscientes de lo que significa la vida. Sí. Hay una... hay un... hay un aprecio por la vida en todos los... en todos los sentidos, ¿sí? Sí. En el reino animal, por ejemplo. Claro que muchas de estas situaciones en ocasiones se llevan al extremo. Sí. Y sabemos que los extremos también son... Sí, hay fanatismo como en todo, ¿no? Son malos. Se entiende, ¿sí? Pero así en sí no les podría dar un número adecuado, correcto de... De los albergues. Sí. Pero sí decirles que los pocos que hay, ¿sí? Sí reciben visitas por inspección de la dirección de inspección de la... del municipio para ver que cumplan con... Claro. Con los requisitos. Con los reglamentos. Con los reglamentos. Lucila, ¿qué problemas legales tienen los albergues? Eh... muchas de las veces, este... es la cuestión de que no cumplen con alguna licencia para funcionamiento, como lo menciona el doctor, que no están bien establecidas, que no están legalmente constituidas algunas asociaciones. Eh... hay mucho rescatista independiente, así se llaman, rescatistas independientes en nuestra región, que al momento de no constituirse como una asociación, se vuelven acumuladoras de animales. Tenemos muchos casos de personas que se vuelven acumuladoras. Y... Pero que tampoco los cuidan como deben de cuidarlos. A eso me refiero. De que recogen y recogen perros y pobrecito y me lo traen. O hay gente, incluso gente que, ay, es que a usted le gustan los perritos, mire, le traigo este porque me encontré este. Y van acumulando. Pero al momento de acumularse, pierden ya, este... el objetivo, no sé qué pasa, y los descuidan. Y los tienen todos muriendo de hambre, muriendo hacinados, este... llegan ya a formar un foco de infección. Entonces, legalmente tienen que constituirse los albergues y cumplir con sus licencias. Claro, por supuesto. Se nos acaba el tiempo. O sea, en qué momento se nos fue. Yo quisiera que llegáramos a alguna conclusión. Va a ser difícil. Tendríamos que revisar los casos de éxito de otras ciudades y otros países en relación al control de los perros callejeros. ¿Sería necesaria una... este... las operaciones estas para castrar a los perros, para operar a las perras? ¿Sería necesario un programa de anticoncepción masivo en los perros callejeros? Una cuestión, Marcela. El perro que es recogido y llevado a control canino se entrega esterilizado. ¿Sí? Se dice que en promedio un perro puede dar en promedio hasta 500 crías. ¿Sí? En un perro de calle. ¿Sí? Porque, pues, está la perrita. Cuando vemos ahí las jaurías... Sí, es porque hay una perrita en celo. Es porque anda por ahí una perrita en celo y ya andan 10 hasta... hemos contado hasta... nos dicen aquí en tal sector hay 20 perros. Pues sí, es que anda una perrita ahí. Y... y... y ustedes saben que las camadas, pues, son... son copiosas. Sí. Es importante también fomentar la tenencia responsable. O sea, eso es lo importante. Yo creo que es el punto medular. Porque en esos... en esas jaurías, andan perros de casas. Exacto. Que se salieron, ¿no? Es... perdón, es ese... ¿por qué se sale el perro? Porque su olfato, que es una de sus principales características, lo lleva... A la perrita. A la perrita. Sí. Así es. Este... ¿hace falta legislar más en la materia? Yo siento que sí hay que ampliar un poquito nuestras leyes. Este... castigar... yo siento que ya sería incluso castigar a los dueños irresponsables. Y aquí me refiero dueños irresponsables. A los dueños que no esterilizan, a los dueños que no cuidan de sus mascotas. Ah, ya se me perdió mi perro, ya se me perdió, ya no lo busqué y me compro otro o adopto otro. Eso. O sea, no pasa nada porque ya se me perdió el que tenía. ¿Debería de controlarse la venta de los perros? Debería de controlarse y debería de existir un censo de cada persona que quiere tener un perro, dos perros, pero existir un censo de cuántos perros tiene cada persona. Eso también sería muy importante. Porque te digo, volvemos a la acumulación. Sí. Gente que acumula. Por supuesto. Pero además son unas condiciones terribles. Sí. Que no regalen perritos a la novia o al novio. A la mamá no le gustan los perros, tiene tanto trabajo en su casa y aparte, fuera de la casa, que no tiene tiempo de atender, lo regalen. Peluche dice. El verdadero amor por los animales empieza ahí en reconocer que vas a darle toda la atención como si fuera un bebé porque eso es un perrito que necesita toda la atención y depende completamente de ti. Hay que checarlo con el veterinario y demostrar el amor que se necesita. Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Perdón, Marcelo, una sugerencia nada más y agregada y aquí pido su comprensión. Si no lo registraron, póngale una plaquita con su número de teléfono. Sí, por favor. Con nombre y número de teléfono para que sea, aunque sea así, una opción de localización. Es muy triste ver la expresión de los perritos ahí resguardados. Ahorita asustados fuera de sus casas y demás. Lucila, una última recomendación al auditorio. ¿Dónde se contactan cuando hay una situación ya de carácter legal? Ok, mira, nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Defensoría Animalista Laguna. Nos pueden contactar por medio de Facebook y ahí nosotros atendemos sus reportes y sus denuncias y ya posteriormente nos ponemos en contacto con las personas. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por cedernos parte de su sábado. Lo apreciamos muchísimo y bueno, aquí estamos. Creo que a todos nos toca parte de la responsabilidad. Muchísimas gracias. A ustedes que nos atendieron, mil gracias. Que pasen un lindo fin de semana y que el lunes entrante tengamos oportunidad de volvernos a encontrar hasta entonces.